¿Qué es la tensión arterial? En este vídeo vamos a hablar de la presión arterial. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos por los que circula. Depende de tres factores. El primer factor sería la fuerza del latido cardíaco, es decir, la fuerza con la que sale la sangre del corazón. Si la contracción cardíaca es muy potente, la sangre sale despedida con mucha fuerza. Y la tensión también será mayor. Influye la edad, el ejercicio físico y el estado emocional de la persona. El segundo factor sería la cantidad de sangre expulsada por el corazón en cada latido. Lógicamente, si sale mucha sangre en cada latido, la presión también será mayor. Cuando el volumen de sangre aumenta, la presión que se ejerce sobre las paredes es mayor. Este factor depende del ejercicio físico, de la alimentación, de la edad, etc. El tercer factor sería la resistencia periférica, que está relacionada con la capacidad de deformación de las paredes de las arterias, su elasticidad, su tono y con la viscosidad de la sangre. Es decir, si la arteria es más o menos elástica. Si la arteria es más elástica, pues permitirá que la presión no sea tan alta como si fuera muy rígida. Depende de la edad o la aparición de placas de colesterol, entre otras cosas. Al salir la sangre del corazón, se recogen las arterias y éstas se deforman. La presión que ejerce la sangre en este momento sobre las paredes de la arteria se denomina presión sistólica, más conocida como la máxima o la alta. Corresponde a la sístole del corazón, sístole ventricular. El corazón saca la sangre de los ventrículos y en ese momento la presión es máxima. Después el corazón se relaja y se vacía y la arteria se vacía poco a poco. En ese momento tenemos lo que se llama presión diastólica, conocida como la mínima o la baja. Corresponde a la diástole. El corazón se relaja y empieza a llenarse. Entonces la presión arterial, en ese caso, será mínima. La presión máxima normal se encuentra entre los 120 o 140 milímetros de mercurio y la presión mínima entre los 70 y 90 milímetros de mercurio. Por debajo de estos datos, entonces hablamos de hipotensión o decimos que la persona tiene tensión baja y por encima de estos datos hablaríamos de hipertensión o decimos que la persona tiene la tensión alta. En este caso vemos una persona que se está midiendo la presión arterial. La máxima sale de 12,8 o 128 milímetros y la mínima de 9. Se consideraría una presión normal. Abajo también aparecían las pulsaciones que en los tensiómetros también aparecen.